La psicoterapeuta Estrella Mendaño dio a conocer que muchas personas tienden a sufrir en su momento el llamado síndrome post-vacacional, también conocido como estrés o depresión. Es un concepto que se refiere a la ansiedad o presión emocional que debe afrontar la persona al readaptarse a las tareas laborales después de un periodo vacacional. Es básicamente, número uno, aceptar primero que ya las vacaciones pasaron, porque la gente generalmente se pone como en negación de que bueno, nuevamente al trabajo y otra gente, hay otra actitud en donde vemos que la gente sí quiere ir a trabajar, quiere adaptarse, pero el cuerpo, la reacción del cuerpo es como más lenta, entonces el cuerpo va a ir adaptándose nuevamente a los horarios de trabajo. Como todos sabemos, en las vacaciones la gente se levanta tarde, anda disfrutando, es normal que cuando entres al trabajo, por ejemplo, ya te cueste levantarte otra vez a las 6 de la mañana, 5 de la mañana para entrar a tu trabajo, ¿verdad? Entonces también todas las rutinas de alistar a los niños, de esto el otro, las clases que van a empezar en poco tiempo, también los niños padecen este síndrome de post-vacaciones. Avendaño dijo que existe alguna sintomatología que debe tomar en cuenta la persona. Algunas veces, alguna gente entra en ansiedad una semana antes o tres días antes de entrar al trabajo, ¿por qué? Porque ya se imaginan que el jefe les va a decir que vuelven a retomar el problema que dejaron pendiente, porque hay muchas tareas que quedaron pendientes del año pasado, porque hay que... Bueno, entonces la gente, el principal síntoma es ansiedad, preocupación nuevamente, este sobrepensamiento de lo que va a pasar en el trabajo, de que hay que volver a ver si el jefe está de buenas, etc. Entonces hay muchos factores que este síndrome de post-vacaciones permite, digamos, o hace reflejar cuál es el estrés laboral que se vive en el día a día. Entonces para esto hay que aprender a manejar el estrés y una de las cosas es también a lidiar con las situaciones difíciles. O sea, tener paciencia, ser tolerante en el área de trabajo, ser comprensivo con las personas, ser comprensivo contigo mismo cuando te sentís saturado, cuando te sentís cansado, escuchar a tu cuerpo, respetarlo, pero también hacerle, empujarlo un poquito a la adaptación. Noticias 12, Darlen Tellez.